No perdáis pues vuestra confianza, que tiene gran galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará, mas el justo vivirá por fe, pero si retrocede, no agradará a mi alma. Que gusto estar con ustedes para compartir lo que hemos descubierto durante el estudio de la lección de Escuela Sabática Universitaria. Sin duda, el estudio de la Biblia nos trae gran bendición para nosotros cada día. Pero no me encuentro solo, me encuentro acompañado aquí de algunas personas que voy a invitar para que se presenten en estos momentos. Hola, mi nombre es Frania Brígido, y yo estudio la carrera de Administración de Empresas y Negocios Internacionales. Hola, mi nombre es Cristóbal Teixeira, pastor, estudio la carrera de Educación. Mi nombre es Virginia Bet, soy estudiante de la carrera de Odontología. Y mi nombre es Yair Delgado Gutiérrez, y soy capellán en la Escuela de Ciencias Estomatológicas. Vamos a comenzar el estudio de esta ocasión teniendo una palabra de oración. Frania, ¿quisieras elevarnos al trono de la gracia? Claro que sí, oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, queremos darte las gracias porque nos permites estar aquí, poder seguir aprendiendo y compartiendo lo que tú tienes para nosotros. Ayúdanos a poder comprender todas las cosas de la mejor manera y obtener grandes lecciones para nuestra vida. Todo esto te lo pedimos y te lo agradecemos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias Frania por la oración que ha introducido este estudio y vamos a comenzar con lo que nos comenta la lección de esta semana. Sin duda, cada uno de nosotros al ir al Libro de los Hebreos podemos encontrar cosas muy interesantes. La primera que quiero compartir con ustedes es que el Libro de los Hebreos es un sermón, es una homilía dirigida a cierta población que necesitaba aliento, que necesitaba ánimo, que necesitaba fortaleza en ese inicio de la carrera cristiana. Así que la carta de los Hebreos se piensa que fue escrita entre el año 100 y 200. Se dice también, algunos estudios comparten, que fue escrita después de la carta a los romanos y fue escrita precisamente por el apóstol Pablo. Esta carta también es dirigida a aquellos que enfrentaron, como dije al principio, dificultades, problemas. Como todos cuando nos convertimos a la iglesia o a Cristo Jesús, que es el que dirige la iglesia, entonces nosotros experimentamos ese comienzo. Siempre los comienzos son difíciles. Entonces, enfrentamos diferentes desafíos. Así que la carta a los Hebreos nos comenta precisamente esto, muchachos. Así que quisiera comenzar en esta primera sección. Vamos a hablar un poquito sobre cómo fue ese comienzo glorioso. Cómo podemos, cómo fue ese entorno al comienzo de la experiencia de la conversión cristiana de los Hebreos. Frania, coméntanos un poquito lo que tú encontraste en las escrituras. Hay muchos textos que nos hablan acerca de cómo fue ese comienzo. Sí, de hecho, uno de los textos que mencionaba ahí era Hebreos 2, capítulo 2, versículo 3 y 4. Y ahí mencionaba cómo los apóstoles fueron afirmados. Ellos parecía como un proceso de repetición, ¿no? Sabemos que en la educación siempre dicen que aprendemos en base a la repetición. Y ellos fueron confirmados a través de diferentes actos. Dice ahí también que hubo muchos milagros, cosas que pudieron confirmar su fe, ¿no? Entonces, me imagino que fue un momento muy bello en el que ellos pudieron reafirmar dentro de sí mismos que Jesús era el Cristo, ¿no? Y todas las verdades que ellos llegaron a conocer. Así es. Muchas gracias. Gracias. Esa confirmación es muy importante. ¿Saben? Cuando uno va a dar un paso, uno debe estar seguro, ¿no es cierto? Por eso esa confirmación de la cual habla Frania es muy importante porque eso nos da seguridad. Pastor, Cristo Estobo, ¿qué nos puede comentar como ampliando un poquito más esta respuesta? Muy bien. Nosotros vemos que en esa ocasión los cristianos, los discípulos, estaban pasando por una situación de desespero, por una situación de desgastes, que sea espirituales o por las situaciones que estaban enfrentando, ¿no? Y la tendencia cuando uno enfrenta situaciones difíciles es que tu fe empieza a bajar. Y lo mismo estaba sucediendo con ellos. Entonces, y ahí viene la carta de hebreos, en especie de un sermón, como una confirmación. Y decir también, mira, aunque están pasando por esas situaciones, acuérdense que tenemos a alguien. Que es nuestro representante, que es Cristo Jesús. Entonces viene la carta de hebreos en medio a esa situación para que el pueblo supiera que aún en medio a la circunstancia hay la confirmación de que Cristo está como nuestro intercesor y nuestro mediador y también el rey. Así es. Muchas gracias por compartir esto. Saben, al comienzo de la era cristiana hubo muchos desafíos, muchas cuestiones que tenían que resolver, que tenían que confirmar en su vida. Y por eso, en respuesta a esa necesidad, vinieron los milagros, prodigios, cosas que pudieran impactar su vida y así confirmarlos en la fe. Así que esto es muy importante. Y gracias por sus respuestas. Hay otra pregunta que quisiera compartir con ustedes. Y esta pregunta, Virginia, quisiera que la respondieras. Y la pregunta es, ¿cómo fue su experiencia, la experiencia de los hebreos, posterior a su conversión? ¿Qué nos puedes comentar? Bueno, algo interesante de esta parte de la lección es que, pues al principio, como hablamos en el comienzo glorioso, ellos fueron evangelizados, ¿no? Y al ser evangelizados, vieron los milagros y eso les dio, pues, su confirmación. Sin embargo, después de esto, cuando ellos ya empezaron a vivir la vida cristiana, ellos se dieron cuenta de los desafíos que estaban enfrentando. La lección nos comenta que ellos vivían en un lugar en donde había costumbres y tradiciones marcadas por el pueblo. Sacrificios a dioses paganos, rituales. Y una vez que ellos, pues, se unieron a la iglesia, como que hubo una división ahí entre el pueblo y ellos, ¿no? Quizá dejaron de comer ciertas cosas o dejaron de ir a ciertas fiestas, dejaron de hacer ciertas actividades. Entonces, el pueblo como que hizo la línea divisora entre los cristianos y el pueblo en donde ellos vivían actualmente. Entonces, ahí empieza su lucha en que eran señalados como diferentes, empiezan a perseguirlos. Y, pues, empieza una carga, ¿no? Ellos preguntándose, quizá en algún momento, pues, que sí, el comienzo había sido bonito, pero ahora que ya estaban solos, era como que iniciaban las luchas. Y es aquí donde Pablo los exhorta a que se mantengan firmes en la fe, aún en esta lucha. Muchas gracias. Siempre una decisión conlleva desafíos. La lucha de mantenerse. El reto de seguir adelante a pesar de los padecimientos y vituperios. Así que, muchas gracias por compartir esta respuesta y vamos a prepararnos para la segunda sección. En el libro de Hebreos aprenderemos el género de esta epístola, su audiencia y los postreros días en los que viven los lectores. Hebreos se delineó, al menos originalmente, como un sermón, como el uso distintivo del pronombre plural en primera persona. La alternancia entre exposición y exhortación, así como la manera de presentar los temas en forma sutil y luego los desarrolla. La audiencia de Hebreos estaba compuesta por cristianos que pasaron por las etapas de evangelización fervorosa, luego la de persecución feroz y finalmente estaban tan fatigados y desanimados que Pablo temió por su salvación eterna. Estos postreros días comienzan con la encarnación de Cristo y terminarán con su segunda venida. Dios no solo habló a través de las palabras de Jesús, sino también a través de sus acciones, especialmente su muerte, resurrección y exaltación. Vamos a entrar a nuestra segunda sección, que vienen dos preguntas emocionantes. Yo creo que son muy importantes en el estudio de la Biblia. Y la primera pregunta dice, ¿qué desafíos enfrentaron los creyentes después de haber enfrentado luchas, problemas, dificultades en su inicio de su conversión? ¿Qué desafíos ellos tuvieron que ver y enfrentar al frente de esta importante decisión? Muy bien, es muy interesante percibirmos que los desafíos siempre ahí están. Y en este momento los creyentes enfrentaron varios desafíos. Hebreos 2, 18, 3, 12 y hasta el 13, nos habla de tentaciones, engaños, engaños del pecado, contradicciones, maltrato, prisión y también la cuestión de las doctrinas extrañas que invadían el pueblo de Dios. Y eso me hace pensar lo que dice Juan en Apocalipsis, el capítulo 2, el versículo 4 y 5, el mensaje a la iglesia de Éfeso, dice que sin embargo tengo contra ti que has abandonado tu primero amor. Entonces, cuando uno se olvida de su primero amor, del amor que tenemos por Cristo, entonces estás sujeto a las tentaciones. Algo interesante igual de esa parte es que como veíamos en la primera sección, los hebreos estaban luchando contra todas las críticas o por así decirlo, las luchas que el mismo pueblo donde vivía les enfrentaban. El libro de hebreos nos dice que ellos habían conservado su fe, o sea, habían soportado las dificultades, habían peleado una batalla, pero se habían cansado. Entonces, después de como la lucha de seguir manteniendo su fe, ellos se cansaron y la Biblia menciona que habían peleado una buena batalla, pero después de la batalla nos volvemos vulnerables. Es como, no sé, a veces cuando hacemos ejercicio, estamos muy bien los entrenamientos, pero viene el fin de semana, ¿no? Donde quizá ese fin no entrenamos, vamos a la iglesia, descansamos y ahí se nos va un poquito de que bueno, quiero comer ciertas cosas, quiero hacer algo. Pero no te acuerdas del sufrimiento que llevaste en la semana. Entonces, aquí ellos al estar vulnerables estaban bajo las garras de Satanás diciéndole, bueno, ya luchaste, ya cansaste, pero ¿qué estás ganando? No estaban recibiendo una recompensa inmediata. Entonces, por eso la iglesia menciona que eran vulnerables en ese momento listos para ser atacados por Satanás. Así es. ¿Sabe una de las cosas que amenazaba era la incredulidad? En decir, oigan, y este será el camino del Señor. O sea, cierta inseguridad, aun cuando ya habían avanzado, habían probado algo, pero a veces la inseguridad, la incredulidad nos mina el camino. Y esto pasa cuando dejamos de ver a Cristo Jesús. Cuando iniciamos en el primer amor, estamos fijos en nuestra mirada en Cristo Jesús, pero después como que hay una autoconfianza, ¿no? Es decir, no, nosotros lo podemos, nosotros lo hacemos, lo hacemos porque ya sé, pero viene después ese corazoncito se empieza a hacer duro, se empieza a endurecer y después viene la debilidad humana y viene la caída y después decimos, ¿será que Dios me va a perdonar? ¿Será que Dios me va a rescatar? ¿Me va a asistir en medio de estos problemas? Tenemos el caso de Elías. Es un ejemplo claro de cómo después de estar en el monte y ver el portentoso manifestación de Dios a través de ese fuego. Imagínense la escenario. Imagínense la escenario. Fuego del cielo. Está el pueblo israelí y claro, cuando vieron a Elías, ¿verdad? Ante la respuesta de su oración fue algo que impactó a todo el pueblo que estaba ahí presente. Pero después de eso vino ahí la información de que Jezabel, ¿no es cierto?, se había empeñado en acabar con Elías. Amenaza. Sí, pastor. Y justamente en ese aspecto a mí me llamó mucho la atención de la historia de Elías, ¿no? Y hay una frase en un libro de una escritora que se llama Elena G. de White, en su libro Profetas y Reyes, que decía que incluso Elías entró en una depresión. Y menciona que cuando Elías estaba bajo la inspiración de Dios, él pudo soportar todas las pruebas, pero cuando desvió su mirada, él dice, cuando perdió su confianza en Dios, fue cuando le entró ese desaliento, ¿no? Y es lo que mencionábamos que se decía en la Carta a los Hebreos. Y se me hizo muy interesante porque es eso, ¿no? Mantener nuestra mirada en Cristo y nosotros vamos a poder superar esas pruebas. Pero si nos desviamos, entonces es ahí cuando podemos llegar a caer en ese desaliento y en ese malestar. Así es. Si hubiera Elías filmado una película, tal vez yo le hubiera puesto de la cumbre al valle de la sombra y de la muerte. No sé por qué. Elías, poderoso, ¿no? Omnipotente. Pero después vino el desánimo y como bien Frania mencionó, la depresión. Él se sintió solo. Se sintió que era como que el único, ¿no? Que se había mantenido fiel y peligraba su vida. Así que, ¿qué experiencia? ¿Qué experiencia la de Elías? Y eso me lleva a la pregunta siguiente. ¿Qué hizo Dios para restaurar la fe de Elías en esa situación precaria? O sea, desánimo, desánimo, depresivo. Incluso él dijo, Señor, quítame la vida. Ya no quiero más. ¿Verdad? ¿Qué hizo Dios para fortalecer, para restaurar la fe de Elías? Pastor, normalmente nosotros, cuando alguien hace algo malo, nosotros criticamos o damos un parecer. O sea, si no, mejor hubiera hecho de esta manera. Pero raras veces llegamos a la persona y platicamos con la persona y saber las causas, por qué. Pero con Elías, Dios hizo algo muy diferente. Primero atendió a sus necesidades. Le dio de comer, le dio de beber, dónde dormir. Y después le hace una pregunta. ¿Qué estás haciendo aquí? Primero atendió la necesidad. Porque muchas veces cuando alguien se equivoca, hay algo por detrás. Entonces, en vez de criticar o llamar la atención a esta persona, primero a ver cuál es la necesidad que tiene. Y entonces después Dios le muestra. Y le dice, mira, retoma el mismo camino porque tienes una misión por cumplir. Entonces, la manera como Dios trata a Elías, yo creo que es un mejor ejemplo para nosotros aplicarnos en nuestra vida. A la hora de reprender a alguien, primero atender a la necesidad que tienen estas personas. Así es. Muchas gracias, Pastor, por el comentario. Ahora vamos a la respuesta del experto ante la pregunta. ¿Cuáles eran las experiencias religiosas de los lectores de la Carta a los Hebreos? ¿Se parece a la nuestra? Vamos a escuchar la respuesta de nuestro experto. Las experiencias religiosas de los lectores de la Carta a los Hebreos son muy similares a las que tenemos hoy los cristianos y que han tenido los creyentes corporal e individualmente a través de toda la historia del cristianismo. Empezaron ellos con un comienzo glorioso, según nos lo relata Hebreos 2, 3 y 4, lo que Apocalipsis llama el primer amor en la Carta a los Éfeso. Después aparecen las luchas por el rechazo de la sociedad y los incrédulos, padecimientos, vituperios, tribulaciones, exhibidos, despojados, maltratados e incluso en la cárcel. También las experiencias que traían problemas a los lectores de Hebreos y a nosotros son el malestar y el desánimo. Por la tentación, la incredulidad, engañados por el pecado, hay amargura, damos cabida a doctrinas extrañas y dejamos de asistir a la iglesia. Hasta ahora, aquí en México hay tolerancia religiosa. No nos hemos tratado de experimentar las luchas por el rechazo de la sociedad y de los incrédulos. Aunque en algunos lugares de nuestro país y en otras partes del mundo, sí están padeciendo los cristianos. Hay que prepararnos para que cuando lleguen todas estas tribulaciones, con todo su ímpetu, estemos fieles en Cristo y preparados para enfrentarlas. En esta tercera sección de nuestra lección de Escuela Sabática, viene una pregunta que trata de conjuntar varios asuntos que ya mencionamos. Y la pregunta es, ¿qué aspectos resalta Pablo en cuanto a los postreros días? Viene un tema, este tema es un tema vital, creo yo, porque tiene que ver con nuestro vivir, con nosotros. ¿Qué aspectos menciona Pablo? ¿Qué tiene que ver con nosotros? Bueno, creo que algo importante acá de los postreros días es que desde que se empezó a predicar el evangelio, nosotros estamos predicando que Cristo viene pronto. Y la misma Biblia menciona que el Señor no retarda su promesa, sino que nos está dando tiempo para que todos podamos ser salvos. Entonces, cuando Pablo ve los postreros días, él les está diciendo a los hebreos que se mantengan firmes en la fe, que la venida del Señor está pronto y que si ellos se mantienen firmes en lo que han creído, pronto las promesas que Dios nos dejó se podrán cumplir. Y quizá nuestros hermanos de ese tiempo no vieron la segunda venida y los que escribieron la Biblia tampoco. Sin embargo, ahora nosotros sí estamos cada vez más cerca de la segunda venida de Jesús. Vemos las señales, terremotos, hambres, guerras. Y si a ellos los exhortaba a que permanecieran en la fe, fijaran los ojos en Cristo y no se desanimaran y cayeran en la inmoralidad, ni en la codicia, ni en nada de eso, ellos podrían estar más cerca de su Salvador ahora en nuestros días. Más que nunca debemos tomar esos ejemplos de Pablo y ponerlos en nuestra vida como si Jesús ya viniera mañana. Así es. Me gusta esa frase que mencionaste, Virginia, acerca de cómo si Jesús viniera mañana. Es una promesa, ¿no es cierto?, que nos ha dejado Cristo Jesús. Yo vengo pronto. Y aunque ha pasado cierto tiempo, que para algunos podrá ser mucho, pero para el Señor sigue siendo pronto, sigue siendo ya vengo por ustedes. Por eso la esperanza aquí es un elemento muy importante que nos da ese aliento para decir en medio de las dificultades, en medio de los problemas, en medio de las crisis que tenemos que enfrentar, todos nosotros estemos donde estemos, tenemos que hacer frente a una crisis porque estamos en medio de un gran conflicto. ¿Cómo vamos a salir adelante? ¿Cómo no? Sin las promesas. ¿Cómo hacerle sin las promesas? Yo creo que eso es algo muy importante y vital. Es muy importante también mencionar que en la Carta de los Hebreos se presenta a Jesús como el Creador, como el que al mismo tiempo es parte del sacrificio expiatorio de nuestros pecados y también de la salvación hacia nosotros. Es bien importante también mencionar la voluntad de Dios, la voluntad de Dios sobre todas las cosas. A veces cuando no comprendemos algo, queremos, ¿no es cierto?, una explicación, queremos un asunto que apele a nuestra razón, el por qué, el por qué. Pero hay cuestiones que nosotros no entenderemos aquí, pero que sí sabemos que es parte de nuestro crecimiento espiritual y que en el cielo vamos a poder, cada uno de nosotros, entender, a decir, ah, esto me pasó por esto, ¿verdad?, por esta razón, por este propósito, me alentó, me fortaleció. Así que es que qué importante es pensar en los postreros días. Pastor Crisóstomo, este, ¿cómo poder entender o qué aspecto resaltar o resalta Pablo para vivir esta experiencia? Muy bien. Si vamos al libro de Hebreos, el capítulo 13, el versículo 3, dice, acordaos de los presos, como si estuvieran presos juntamente con ellos. El 4 dice, y así sigue, y el 5, sean vuestros costumbres sin avaricia. El 6, dice, así que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que pueda hacer el hombre. Entonces, en los postereros días, debemos fijar nuestra mirada en Jesús y tener la certeza que las promesas se van a cumplir. Así es, esa certeza. Muy bien, estamos llegando al final de nuestra lección de esta semana. Yo quisiera que cada uno de nosotros pudiéramos decir así en 30 segundos, ¿cómo nos ayudó a crecer personalmente el estudio de la Biblia durante esta semana? Bueno, a mí personalmente creo que me abrió la mente y me recordó más bien cómo, a pesar de que podamos pasar por esos momentos sombríos, esos momentos difíciles, así como en la historia pasaron a los discípulos o el pueblo de Dios que tuvieron que sufrir, pero ese sufrimiento no era en vano. Y quizás nosotros en estos días podemos pasar por cosas difíciles, pero no es en vano. Y si tenemos nuestra mirada fija en Dios, pues todo va a valer la pena. Para mí, lo que me queda en este estudio es que necesito tener paciencia y esperar, porque las promesas de Dios sí se cumplen. Bueno, lo que a mí me gustó de esta lección de Escuela Sabática fue que a pesar de mis debilidades, Dios va a estar al pendiente de mí, cumpliendo sus promesas. Y quiero leerles un versículo que se encuentra en 2 Corintios 12, 9, que dice, Y me ha dicho, Bástate de mi gracia, porque mi poder se presiona en la debilidad. Así que si nosotros mantenemos nuestra vista fija en Dios, Él va a obrar de la mejor forma. Así es. Muchas gracias. Sabes que la lección de esta semana trae un versículo bien importante que acabas de mencionar en 2 Corintios, que no importa las pruebas y debilidades personales, hay alguien más fuerte con nosotros y Él está con nosotros. Él está para ayudarnos, para fortalecernos en medio de las debilidades y poder salir victoriosos en Cristo Jesús. Muchas gracias, amigos, y gracias por estar con nosotros en este repaso de la lección de Escuela Sabática Universitaria. Escuela Sabática Universitaria.